Muy buenas tardes a todos y vamos a seguir dándole a este Astroneer. Vamos a ver, quiero hacer la impresora... Perdón, quiero hacer la impresora grande. ¿Cómo se hacía? Con tres de compuesto. Vale. Tengo uno. Y no tengo más, ¿no? Bueno, pues aquí compuesto para dar y tomar. Dos. ¿Dónde más hay? Aquí. Eso es grafito. 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 Resina. 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 Necesito compuesto. Resina. Ahí he compuesto. Aquí también hay al principio, ¿verdad? Sí. Bastante. Más. Más. Ya. Quiero hacer la impresora grande porque quiero ver una cosita. Fábrica. ¿Y dónde la voy a poner? Pues... Pues... Pues en una plataforma, ¿no? Que ahora la pondremos. Con resina, creo que es la plataforma, ¿verdad? Resina solo tengo uno. Bueno, aquí hay resina para borrar. Esto es para meter la energía. ¿Dónde hay resina? ¿Dónde hay resina? Por aquí, ¿no? Y ponía resina, Alvaro, ¿no? Aquí. Y allí también hay. Y aquí. Resina y compuesto. Me quedan por más. Por más. ¿Qué? ¿Qué? Hay un montón de grafito, ¿eh? Hay bastante. Este planeta... Ah, que hay más. Resinita. Ahí hay más. ¿Qué? 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 pero creo que no llego si, si llego bien vale, vamos a cogerla ponemos aquí hacemos impresora grande no uno fundidor es que no veo lo que estoy haciendo plataforma grande ahí está venga, hándela ¿qué vamos a poner aquí? joder, con el grafito tengo un mollón de grafito vamos a seguir poniéndolo aquí a lo mejor nos llevamos algo para allá y mira, tengo compuesto también el compuesto 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 lo voy a dejar aquí la resinita esta me la voy a llevar para hacer probablemente más anclajes aunque encontraremos resina por ahí pero bueno propulsor de combustible sólido vale, lo tengo aquí vale es que quiero ver no hay aire aquí o qué parece esto va muy despacio muy despacio ya está hecha vale me la vas a poner me la vas a poner aquí un poco más atrás aquí enchufamela y ponme la impresora grande aquí vale y tú tenías para hacer refugio la zona de aterrizaje con aluminio y cerámica con aluminio y con cerámica tenemos aluminio sí tenemos cerámica sí pues vamos a hacer la zona de aterrizaje ¿me has cogido la cerámica? sí que la ha cogido tío vale vale sí está ah cerámica son dos ya está vamos a hacer la zona de aterrizaje porque puede ser que nos vayamos de aquí bastante pronto vamos a seguir buscando el wolf la wolframita ¿no? era ¿no? yo aquí no sé exactamente qué tengo que meter si te digo la verdad todavía no sé qué recursos es ese seis puntas un círculo en el medio seis puntas un círculo en el medio hematites yo creo que son hematites pues nos vamos a ir para acá vamos a explorar esa cueva de ahí que tiene buena pinta ¿vale? bajando efectivamente vamos a bajar vamos a quitar una cueva aquí un poco de aquí un poco de aquí y lo ponemos recto ¿vale? venga vamos vamos a ir poniendo de estas porque si no nos vamos a ¡uh! ¡cómo baja esto de rápido! ¡joder! es que está como torcido ¿ves la cueva? lo que yo te decía ahí hay una pedazo de cueva bastante bastante grande baja despacio que te estrompas dame esto que quiero ver la cueva en condiciones eso es eso es vale ya hemos llegado abajo ya estamos seguros vamos para abajo que puede abrirse con explosivos vale aquí a la derecha ahí hay resina pero vamos a seguir que coñazo lo de los anclajes creo que lo ha visto no tenemos anclaje esto vamos a hacer anclajes era con la mierda del compuesto ¿no habrá por aquí compuesto? creo que no mírala ah no ¿y esto qué es? compatible con la cámara de investigación pues no necesito compuesto además voy a subir un momento a buscar el compuesto a no ser que esté por aquí y podamos ¿qué he visto tío? una caja con explosivos aquí hay mucha resina cuidado no te vayas bueno ya aquí hay otra caja con explosivos y otra bajada creo que voy a bajar por ahí ahí hay otra caja da la vuelta uff que bello y aquí venga vámonos vamos a por el compuesto y seguimos bajando vale porque me da a mí que esta entrada puede tener puede tener cosas excepto compuesto que no hay claro aquí sí que había compuesto compuesto sí aquí hay bastante pues voy a necesitar más que me dice que se bajo que se bajo todo compuesto pero no lo veo mira mira la cueva que he hecho aquí más chula eh ¿qué pasa? aquí va por aquí perdón gracias desgraciado bueno bueno venga vamos a buscar lo que tenemos y ya está no pasa nada nos han matado ahí un poquillo queríamos compuesto esto ya está aquí hay más luego bajamos por el otro pues si queremos compuesto vamos a tirar la resina a ver a ver qué coño nos han matado y dónde nos han matado y por qué esto está tapado porque yo no he hecho nada para taparlo ah me voy a bajar por aquí qué difícil lo has hecho ¿no? ¿y dónde estoy yo? ¿dónde está mi cuerpo? hola tiene que haber tiene que estar mi cuerpo por aquí ¿no? en algún sitio creo que fue esto lo que me ha matado ¿no? me parece que sí que fue eso lo que te mató pero ahora no consigo encontrar o cuerpo yo bajé por aquí debería estar por aquí ¿no? ¿no debería estar mi cuerpo por aquí? no lo sé no lo sé tío esto es la terita mira ahí compuesto ahí hay más aquí hay bastante compuesto vamos a cargar unos de compuesto un poco para hacer anclajes fíjate este es como si ¿hacia dónde va esto? aquí hay más tío pero es como si hubiera se hubiera regenerado esto o me lo parece a mí pues no lo sé ahora lo veremos cuarzo ¿eso que arriba que es? laterita laterita tenemos ¿no? creo que sí sí no has hecho los estos ¿no? hasta aquí llegamos tío no sé qué hacer continuo o qué o me voy a la otra cueva o sigo bajando es que no se ve nada me gustaría recuperar mis cosas si es posible por favor que no sé dónde están ahí hay otra cueva enorme no sé no tiene visos de haber wolframita yo me caí aquí me parece que no ¿qué hay ahí? parece que hay nada creo que hay que bajar más me gustaría saber dónde está mi cuerpecito a ver ¿será eso? no yo no sé si me caí por aquí fue por ahí fue por ahí se ha soltado vale hay otra línea ¿hacia dónde va? se ha soltado esa también es que ah mírame qué suerte qué suerte he tenido luz luz esta esta me llevo esto ya está ya está tranquila voy ¿por qué se ha desconectado? madre mía ¿por qué se ha desconectado ahí? ¿por qué no podía? bueno no pasa nada venga quieto para 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 ahora vale ya estamos conectados uff bueno mal ahora otra vez a traspasar esto no se puede cambiar la pero yo no tengo ni ah claro no tenía vale 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 ya entiendo ya entiendo ya entiendo ya entiendo fuera venga ahora vámonos vámonos entre comillas que mal ¿verdad? bueno hemos salido hemos perdido un poco el tiempo pero ya hemos salido no os preocupéis aquí si te mata no pasa nada a no ser que lleves un montón de cosas y luego no puedo recuperarlas claro pasa nada revivimos entonces vamos vamos hacia aquí decíamos que aquí habíamos visto otro agujerito ¿no? véalo pues vamos a bajar por él vamos a bajar por él quieto vamos a hacerlo un poco más plano aquí hay otra cueva y ya bajamos hasta abajo vale vamos a ver que se cuece aquí ahí hay algo verde no sé qué es eso vamos a ver qué es aquí no hay otra cueva no parece y hacia el otro lado no parece que haya nada y hacia allí hay cosas blancas vale vamos a hacer un puente que nos lleva hasta allí vale no hay nada tío aquí no hay nada de nada bajamos más ok vamos a dar una vuelta vale a ver qué hay a ver si hay algo a ver si hay algo aquí hay otra cueva no hay nada tío no sé qué es por aquí tendré que bajar más para localizarla o qué no lo sé esta cueva es grande pero había más cosas por el otro lado no lo sé no lo sé había muchas más cosas por el otro lado ¿sabes lo que te digo? que voy a bajar voy a bajar a tope seguimos bajando tenemos compuesto suficiente pues vamos a seguir bajando vale eso cuesta ya eso cuesta con el alisado parece que cuesta menos pero no quería yo alisarlo de esta manera sino de esta ahí fíjate como cuesta para abajo he hecho un logro no sé qué logro que logro es ¿qué pasa con el anclaje de mierda? fijaros fijaros como cuesta este terreno ya quiero seguir bajando a ver qué encuentro vale hemos salido si aquí no hay lo que estamos buscando no sé dónde puede haberlo ¿sabes? vamos a quitar más piedra para hacernos fuertes aquí bien no veo perfecto perfecto chicos pues lo vamos a dejar por aquí vale vamos a ver en el próximo capítulo si encontramos la volframita ahí abajo que es donde tiene que estar vale muchas gracias a todos suscribiros muchas gracias a todos los que os habéis suscrito el domingo y y nada darle al like dejar algún mensaje y nos vemos pronto chao chao chau 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 Gracias.